Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo al señor Presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaro, al Presidente de la Corte Superior de la Libertad, como también a los Ministros de Estado que acompañan a esta importante ceremonia, a los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y en general a las autoridades que están acá presentes, no solamente de la Región Libertad como está presente su gobernador, sino también del Distrito del Porvenir, de Trujillo y a la población en su conjunto, que también está aquí presente. Queremos saludarlos y felicitarlos por esta obra. Les cuento que el día de ayer, en Palacio de Gobierno, en horas de la mañana, se reunió el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es este esfuerzo de buscar consensos entre las instituciones del Estado, entre las instituciones de la sociedad civil, las universidades, los partidos políticos, los frentes de defensa, los colegios profesionales, la iglesia, los representantes de los grupos evangélicos, en fin, son más de 40 instituciones que representan a la población. Y el día de ayer se aprobó por unanimidad la visión conjunta que tenemos para el Perú al 2050. ¿Qué país queremos para las próximas generaciones? Y decíamos anecdóticamente que los que aprobábamos la visión, seguro en su gran mayoría, no estaremos en 2050. Porque una visión no se hace para uno. Una visión uno la hace para el país, lo hace para las próximas generaciones. Cómo quisiera que sea el Perú para mis hijos, cómo quisiera que sea esta patria para mis nietos. Esa visión, ponernos de acuerdo, ha sido un gran esfuerzo. Y ahí hablábamos de varios ejes en esta visión. Sin descuidar de que el Perú tiene que tener un crecimiento económico, que ese crecimiento económico debe transformarse en un crecimiento social, donde la población tenga mejores servicios de salud, de educación, servicios básicos, que son cosas que necesitamos y que tenemos que trabajar conjuntamente con el gobernador, con el alcalde, con el ministerio. Hablábamos también de las instituciones. Si queremos nosotros tener un buen futuro como país, requerimos fortalecer la democracia. Requerimos también instituciones sólidas. Y para eso trabajamos conjuntamente con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, cada uno en su responsabilidad, con la independencia de poderes que respetamos desde nuestro primer día de gobierno. Pero también articulando y sumando esfuerzos para brindar un mejor servicio a la población. Y es así que se ha planteado, por ejemplo, la reforma del sistema de administración de justicia para, como bien lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, finalmente la población reciba una administración de justicia oportuna, objetiva, eficiente, que es lo que todos queremos. Y para lograr eso se requieren muchas cosas, entre otras, tener buenas instalaciones. Necesitan tener la facilidad de una infraestructura que brinde las condiciones adecuadas para administrar bien justicia. Por eso cuando estamos aquí en el Provenir, en la región de la Libertad, y vemos que es un esfuerzo para hacer en un solo ambiente, en una sola infraestructura, que esté el Poder Judicial, que esté el Ministerio Público, que esté el Ministerio de Justicia, dando asesoría gratuita a la población, que esté la Policía Nacional, todos juntos, estamos esforzándonos para dar un mejor servicio a la población. Y es también un mensaje que está en el Acuerdo Nacional, con esta visión al 2050, de un esfuerzo descentralista, porque el Perú es uno solo, y necesitamos este tipo de inversiones en todo el Perú. No solamente hacer esfuerzos para mejorar la administración de justicia en la capital, en Lima, que tenemos que hacerlo, pero también aquí, en la libertad, tener en el Provenir este Centro Integrado. Y así tenemos que seguir haciendo el esfuerzo en este afán descentralizador que tenemos. Y entonces así vamos logrando atender mejor a la población, en justicia, en sus servicios básicos, en fin, en lo que requiera, analizando los pedidos, las demandas. Hoy estamos en un viaje más que hacemos al interior del país. Todas las semanas, en mi condición de Presidente de la República, salgo al interior del país para hacer inicios de obras, para culminar obras, pero también estar en contacto con la población y escuchar sus demandas. Y en la medida de lo posible, atender esas demandas. Por ejemplo, hoy estoy aquí en Trujillo y veo dos demandas. Veo allá, Distrito Alto, Trujillo, la población que está pidiendo. Es una demanda que seguramente tiene un nivel de justificación, pero nosotros siempre somos muy claros y concretos en decir que la creación de distritos no depende del Presidente, no depende del Poder Ejecutivo, depende del Congreso de la República. Los distritos y la provincia crean con ley, y las leyes las dan el Congreso de la República. Pero yo puedo llevar y trasladar el pedido de Alto Trujillo para que se haga el trámite correspondiente. No me puedo comprometer a que se haga, pero sí llevar el pedido, porque yo veo el requerimiento que son más de 50.000 personas y que tienen una problemática que podrían encauzar la mejor a través de una mejor organización como Distrito. Pero también viajando y enterándome de las diferentes problemáticas, por ejemplo, conversaba hace un momento con el Gobernador y me decía un problema que tiene para dar un buen servicio de salud, que aquí en el Hospital de Alta Complejidad, de aquí de Trujillo, existe una máquina sumamente útil y necesaria, que es una máquina para operaciones cardiovasculares extracorpóreas. Meo difícil el nombre, ¿no? Sí, pero es una máquina necesaria para poder atender a los que tienen un problema en el corazón. Y que me comentaba el Gobernador que se ha enterado que de la central de Lima han pedido que esa máquina, que es tan importante, la lleven a Lima. Porque en Lima hay más pacientes. Y seguramente tienen razón, porque la cantidad de población que hay de Lima seguramente requieren esa máquina con mayor demanda en Lima. Pero no podemos dejar, si tenemos una visión descentralista, como dicen, vestir un santo desvistiendo otro. Aquí tiene que quedarse. Y por eso ya doy la disposición para que esa máquina no se mueva de Trujillo. Y si tiene posibilidades de atender a más pacientes que los que hay en Trujillo, en todo caso que vengan de Lima y se puedan atender aquí hasta que se adquiera la máquina nueva en Lima. Entonces, porque siendo necesario mejorar la implementación, el equipamiento, los hospitales en Lima, tenemos que tener una visión de que en el norte, en el centro, en el sur del Perú, también haya cada vez mejor sistema de atención en salud, en educación. Y entonces no podemos tomar esas decisiones que van en contra de la política del gobierno de tener una visión descentralista, donde todos los peruanos, independientemente de donde estemos, tenemos derecho a una buena educación, buen sistema de salud, y también, como lo estamos viendo ahora aquí, y por eso nuevamente felicitarlo y agradecerlo, un buen sistema de administración de justicia. He escuchado también el señor doctor Lecaros sobre el requerimiento de mayor presupuesto. Lo estamos viendo con mucha responsabilidad. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han hecho demandas adicionales. Y tengan la seguridad que vamos a hacer todo el esfuerzo para darle el soporte económico dentro de las limitaciones presupuestales que tiene el Estado peruano, pero darles el soporte económico para que puedan seguir brindando con todo esfuerzo un buen sistema de justicia. Así que pronto daremos respuesta a esos pedidos para que tengan la seguridad y el respaldo presupuestal para seguir administrando justicia como reclaman todos los peruanos. En consecuencia, muy agradecido de haber recibido la invitación para estar presente en este acto significativo aquí en El Porvenir y nuevamente manifestar el compromiso de trabajar juntos para mejorar las instituciones, porque mejorando las instituciones fortalecemos la democracia y para fortalecer la democracia como nos hemos comprometido todos, tenemos que luchar contra la corrupción que es uno de los principales males que no cejaremos hasta el último día de nuestro gobierno. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.